Hola, hoy les voy a enseñar a hacer un centro de mesa para un baby shower. Puede ser del color que ustedes quieran, de niño o de niña. En este caso yo lo voy a hacer color rosa. ¿Qué vamos a necesitar? Bueno, vamos a necesitar resistol, silicón, palitos de madera, vamos a necesitar un lápiz, nuestras tijeras, papel de china, vamos a necesitar espuma floral, vamos a necesitar foamy de diferentes colores, a diamantado, voy a necesitar para mi base, un pedacito de cartón, yo utilicé la medida de un disco, de un CD, vamos a necesitar cartoncillo arrugado, hice un molde de una florecita, previamente ya la recorté, ahorita la vamos a usar para recortar nuestras florecitas, y lo principal, vamos a usar papel, papel decorado, yo escogí este de una lunita con estrellas, eso lo venden en la papelería, y ya recorté algunas imágenes, esta es una medida pequeña, que es la del disco, y esta es de un platito que tengo en casa, así que comenzamos, vamos a tomar nuestra figurita, el lápiz, bueno, eso era para recortar nuestra figurita, lo voy a hacer rápidamente, tomamos el papel, acomodamos nuestro circulito, donde queremos recortar, con el lápiz lo marcamos, y recortamos nuestra figurita, tomo un pedazo de cartulina, en este caso yo voy a usar una rosa, aprovechando que es para una nena, voy a tomar mi resistol, y voy a pegar toda la parte de atrás, de mi papel de hoja de regalo, asegúrense que cubren totalmente su hojita, y pegamos en nuestro pedazo de cartulina, estiramos bien, vamos a recortar, podemos cortarla más grande, ya depende de ustedes, yo en mi caso, si la voy a recortar más grande, porque me gusta, que se vea mucho más grande la imagen, vamos a ir recortando alrededor, ustedes la pueden cortar, a la misma medida del que recortaron, su hojita de regalo, aquí queda ya mi figurita, ahora voy a hacer mi molde, tomo mi circulito, voy a tomar mi silicón y mi papel, que mide aproximadamente 10 centímetros, y aquí va a ser dependiendo el largo, que vayamos a usar, voy a poner mi silicón caliente, en toda la orilla, asegúrense que sea suficiente, y vamos a ir pegando, poco a poco, tengan cuidado de no soltar, seguimos pegando, ya se me acabó la silicón, que tiene una barrita, aquí le introduzco una más, espérenme tantito, seguimos pegando, todo alrededor, de nuestro circulito, recuerden que para mi base, yo estoy utilizando, una medida, a mí se me facilita mucho, tomar un disco, y nada más trazarlo, para recortar, y cerramos, aquí voy a recortar un poquito, el exceso que me quedó, y listo, aquí está nuestra base, nuestra base, ahora voy a recortar, un pedacito, puede ser toda completa, la introducimos aquí adentro, yo en este caso, solamente voy a utilizar la mitad, podemos cortarla, con un cúter o con tijera, aplicamos silicón, suficiente silicón, porque esta es la que va a ir, en nuestro centro, suficiente silicón, pegamos, la vamos a poner a un ladito, y voy a empezar, a cortar, las florecitas, que les comenté, voy a poner, mi florecita, voy a marcar, con el lápiz, aquí está mi flor, voy a recortar, voy a recortarla en círculo, para deshacerme del sediente, recuerden cortar su florecita, antes, para que se ahorre el tiempo, y así sea exactamente, la misma medida, para todos sus centros de mesa, aquí está ya mi florecita, voy a tomar un palillo, voy a pegar, mi basecita, nos fijamos que esté centrada, en la parte de atrás, hago una línea, voy a pegar mi palito, así, presionamos, ahora la otra, yo la voy a cortar, digamos que será, un poquito más de la mitad, voy a pegar, mi florecita, y, yo quiero una estrellita, una estrellita, que combine con mi arreglo, voy a tomar mi papel, y voy a buscar alguna estrellita, aquí tengo una, está igual, pueden recortarla, en cartoncillo, para que quede más gruesa, aquí está mi estrellita, y la voy a pegar, en un foamy, adiamantado, no encontré en dorado, pero está este color, cobre muy bonita, voy a poner mi silicón, en toda mi estrellita, pegamos, y ahora, voy a hacer lo mismo, voy a recortarla, más grande, para que se vea mi arreglo, todavía, más grande, aquí está mi estrellita, y con el otro palito, que tenía, voy a poner silicón, voy a poner mi palito, ahora, vamos a tomar nuestro, centro, vamos a ponerlo, en la parte que pegamos detrás, va a ser nuestra, parte trasera, entonces, esto va a ser adelante, vamos a poner, la florecita a un lado, la estrellita, y ya para finalizar, vamos a tomar nuestro, papel de china, vamos a recortar, unos cuadros, abrimos el papel, y vamos a cortar, cuadros, unos cuadros, comunes y corrientes, se me van a volar, tomamos un papelito, aquí tenemos un pedacito, de silicón, y pegamos, de adentro, hacia afuera, aquí son dos, los partimos a la mitad, pegamos de adentro, hacia afuera, y vamos a ir acomodándolo, de la manera que queramos, con una gotita, es más que suficiente, podemos también poner, el nombre de la bebé, lo pueden imprimir, o lo pueden hacer, de fumi, yo en este caso, no tengo el nombre, de ningún bebé, pero, lo voy a dejar, a su gusto, e imaginación, para cubrir, mis palitos, voy a poner, un poquito de, papel de china, adentro también, no quiero que se vea, mi esponjita, entonces voy a poner, papel, en la parte de adentro, me hizo falta, un pedacito, déjenme recortar, otro pedacito, está doblado, aquí da, pego silicón, este va a ir, en la parte de atrás, no quiero que se vea, mi esponja, los palitos, de madera, los pueden pintar, también, o dejarlos, al natural, para que combine, con nuestro papel, corrugado, y se vea, más rústico, así queda, nuestro centro, voy a tomar, el celular, para enfocarlo, más, así queda, nuestro centro, de baby shower, para nena, miren la estrellita, se ve muy bonita, aquí está una florecita, podemos ponerle, también un circulito, aquí en medio, aquí está nuestra cajita, acá tengo uno, que si tenía preparado, este es para una nena, y este es de unicornio, ya le subí el video, es de la misma manera, tomamos nuestro papel, de regalo, y lo pegamos en cartulina, aquí la nena, cumplió seis años, es el mismo molde, que utilicé, miren aquí está, es el mismo molde, que utilicé, para mis flores, y está en el otro, y en este caso, esta nena, se llama Shira, así es como se vería, si ustedes le ponen un nombre, así que aquí están, nuestros centros de mesa, ay perdón, aquí están nuestros centros de mesa, súper económicos, súper bonitos, pueden ponerles bomboncitos, dulces, si ustedes quieren, o dejarlos así, espero que les gusten, suscríbanse, regálenme un like, regálenme un like, ¡Gracias!